Ozuna, ¿tu ordenaste el asesinato de Kevin Frey? Preparado para emprestar la justicia. Hola, hola, familia Lid. Bienvenidos al rastro de Carol y Tomiko, donde opinamos largamente, y eso sí es verdad, que es largamente, y no les estoy mentindo, ¿eh? De todo lo que hace Trending, o sea, lo que se está comentando, lo que se está chismeando, lo que ustedes me piden, aquí está. Con un español especial, a estilo Carol y Tomiko. Y ya verán por qué, con sé que se los advertí. Soy Carol, y lo que sigue Trending en boca de todos, menos en la boca de los medios de comunicación, ¿ok? En algunos, no voy a incluirlos a todos, porque todavía hay unos que se atreven a dar la noticia como es, a hacer el periodismo como debe ser, pero hay otros que prefieren mejor guardar silencio, ¿por qué será? Y estamos hablando del caso de Kevin Frey, el cual sigue abierto y bajo investigación, siguen saliendo cosas, siguen saliendo personas, y los medios, nada de nada. Gracias a todos los que nos escriben diariamente, y para los que me han escrito pidiendo un update, ¿qué está pasando en el caso? Carol, cuéntame, ¿hay algo nuevo? Hay mucha cosa nueva. La razón por qué no les había hecho un update, es porque no estaba segura. No me gusta venir aquí a hablarles de algo que no se está mencionando en algún otro medio, ya saben que de eso se trata el canal, que opinamos de las cosas que ya están en los medios de comunicación, entonces estaba un poco dudosa en hacerles el comentario, no, pero ahora les puedo decir que les tengo un update que ya es oficial. Ya hay nombre, ya hay apellido, ya hay cara, ya hay culpable, o mejor dicho, presunto culpable, de la desaparición del cantante de Trap, Kevin Frey, y sigue saliendo el nombre de Ozuna, como el contratista. Y tú que me visitas por primera vez, ¿no te has suscrito todavía? ¿Estás oyendo este chisme caliente que les traigo todos los días? Si no te has suscrito, hazlo ya. No puedes perder la diversión, el bochinche que se arma aquí en El Bracero, donde opinamos de todo lo que está pasando en los medios de comunicación. Y para que no te lo pierdas, marca la campanita, y así recibirás la notificación de cada video que subimos todos los días. Ya es oficial, las autoridades han nombrado al presunto autor del asesinato de Kevin. El vocero, que les aplaudo sinceramente porque no han parado de reportar la noticia, ellos siguen investigando, siguen viendo lo que va saliendo de parte de las autoridades, y tal es este caso de este nombre. Que todos ya sabíamos, porque ya lo habíamos escuchado, pero no había salido nadie a decir que ya era oficial. El vocero afirma, Al cumplirse ayer dos meses del asesinato del trapero Kevin Fred, las autoridades continúan en la búsqueda de un individuo apodado Guate, quien es el presunto autor de la violenta escena y el señalado como sicario de la organización narco Las Farc. La investigación no descarta además que Guate esté detrás de la ejecución de Rafael Lorenzo Kianpu Peralta, ocurrida el pasado 2 de marzo. Además, el vocero también indica quiénes son los que han sido entrevistados por estos asesinatos o por este caso. Dice que fue entrevistada Andrea de Castro, quien laboraba en el equipo de apoyo de Kevin Fred, tras conocerse de que ella era la intermediaria, o sea, la que se comunicaba entre ella, entre Fred y Osuna. Familiares de Kevin Fred también han sido, han dado, perdón, declaraciones. Eso es lo que escribió, lo que reporta el vocero de Puerto Rico. Recuerda que si te gusta este tema, quieres ver más videos de esas celebridades, como Osuna, Kevin Fred, o algún bochinche de esta magnitud, lo único que tienes que hacer es darle like a este video y compartirlo, compartirlo, compartirlo en tus redes sociales. Entre más vistas tiene el video, a mí me indica, queremos más contenido como este, estás haciendo un buen trabajo. Todo es verdad, lo reportado por el vocero. Lo hemos visto en la televisión, lo hemos visto en reportajes. Lo único que fueron mentiras fue lo que dijo Osuna, al decir que llegaba a dar declaración a Puerto Rico por el caso de extorsión con Kevin Fred. Osuna, tu ordenaste el asesinato de Kevin Fred. Preparado para no prestar la justicia. Estás hablando cosas muy delicadas. Vienes aquí para ti hoy. Vengo aquí, primero que nada, buenos días a todos ustedes. Buenos días. Gracias por el tiempo, que Dios me los bendiga siempre. Vengo aquí, calidad que me citaron, para saber sobre el caso que yo tenía de extorsión y para aclarar unas preguntas y unas cosas, pero nada, tiene testigo, nada de hablar de eso, que ha hablado muchas cosas en los medios, en los medios que no han sido correctos, pero es su trabajo y de verdad que agradecido con el público. ¿Qué es lo correcto? Dentro de lo incorrecto, ¿qué indicas que se ha informado? ¿Qué es lo correcto? Pues mira, lo correcto es lo que están haciendo. Están haciendo las situaciones correctas, están haciendo las cosas de la forma que es. Tienen una investigación dentro de esto. Los testigos presentes, o sea, los periodistas, los reporteros que estuvieron haciendo guardia, en el, en el, donde fue a testificar a Ozuna, afirmaron y confirmaron y mostraron en diferentes programas de televisión de que el FBI estuvo presente y también la fiscal que sigue el caso de asesinato de Kevin, los cuales también entrevistaron a Ozuna. ¿Gato encerrado? Claro que sí, y creo que más de uno. Según Expose Magazine, este portal que se ha hecho muy popular entre, más entre el pueblo, entre los mismos sicarios, entre los narcotraficantes, porque ha expuesto nombres, ha expuesto caras, ha expuesto fotografías, ha expuesto casos de crímenes que no se han resuelto en Puerto Rico. Inclusive, muchos de estos personajes contactan a esta revista para, no sé, para dar nombres, para hablar de los casos, mostrar videos, y ellos se han encargado de exponer mucho más sobre este, sobre este caso de Ozuna y Kevin Fritt. Y digo Ozuna porque ellos son los que más han dicho que Ozuna es el culpable de la muerte de Kevin Fritt. Ellos fueron los primeros que dieron el nombre de Cuati, cuyo verdadero nombre es Pedro Rodríguez. Ellos lo han expuesto, inclusive han ofrecido una recompensa de $2,000 por información que se lleve a la captura del cuate, ya que él está prófugo de la justicia, del FBI, de las autoridades de Puerto Rico, de Santo Domingo, y nuevamente el cuate intenta entregarse al FBI. Ya se los había comentado que él intentó una vez, a través de un pastor, estaba pidiendo ayuda, que lo ayudara a intervenir, a poderse entregar para que no le caiera todo el peso de la ley. Parece que se retractó, pero una vez más ahora, Expos Magazine está reportando de que él está intentando entregarse otra vez al FBI por lo mismo, el asesinato de Kevin Fritt, y hasta volverse testigo ante su inminente arresto, dando los nombres de los verdaderos autores, o la persona que lo contrató a él para asesinar a Kevin, sería el nombre de Ozuna, el que vuelve a aparecer otra vez. Según Expos, eso fue lo que ellos dijeron en sus propias palabras. El cuate, inclusive a través de su cuenta fantasma de Instagram, le relató a un joven por WhatsApp que estaba pensando tirar al medio a Ozuna y a Vladimir, porque lo dejaron solo en el revoluto del asesinato de Kevin Fritt. El cuate está sintiendo la presión y él sabe que su arresto es inminente, y si lo arrestan, pasará toda su vida en la cárcel federal, donde será ejecutado, ya que piden la pena de muerte para él. No, chale, no, ya les digo que eso es delicado, delicado, delicado. Y a parecer, y eso sí que lo vi con mis propios ojitos, que el mismo cuate, a través de cuentas de Instagram, creadas por él, la revista pone como que serían esas cuentas personales del cuate, le ha pedido a Expos Magazine que lo ayude para entregarse, o que lo ayude de una manera u otra, que lo ayude. Como pueden ver aquí, aquí están viendo ustedes los mensajes que ha enviado el cuate a la revista Expos Magazine. Y se leen así. Hola, necesito hablar con ustedes. Necesito ayuda. Ustedes no contestan en el 865-630-2324. Quiero dialogar. Dios, por favor, ayúdenme. Esos son los mensajes de una de las supuestas cuentas del cuate. Además, se está reportando que las autoridades de Santo Domingo finalmente le quitaron, así lo están poniendo ellos entre comillas, el manto protector al peligroso narcotraficante Vladimir Natera Abreu, que es el que se habló anteriormente, que el cuate está dispuesto a tirar en medio, como diría la coma, y tíralo en medio. Él está dispuesto a dar esos nombres, quien según Expos es responsable del asesinato de Kevin. O sea, por lo que entiendo, por lo que he leído, parece ser de que Ozuna contrató a los servicios de Vladimir y Vladimir le dio la orden al cuate para que asesinaran a Kevin Fred. Eso es lo que estoy entendiendo hasta el día de hoy, así la secuencia de las cosas. Un confidente de Expos Magazine indica que en el asesinato del trapero gay estuvo envuelta una persona que fue clave para planear todo este bochinche de que sacaran a Kevin de la casa, de que se montara en la motocicleta, de que se dirigiera a una locación. Según el confidente, el narcotraficante alias Gordo Flow fue parte de las personas que planificaron cómo matar a Kevin. Y vamos a permitir, vamos a pedirle a Robótico que por favor nos diga qué fue lo que dijo el confidente. Hola mis preciosas, el confidente dijo. Ozuna tuvo una reunión y una conversación con Gordo Flow y Gordo Flow luego llamó a Vladimir para discutir el plan pa' matar a Kevin. Blady dijo Q si pero Q cuando lo mataran no fuera en Villa Palmeras para no calentar el canto Q lo mataran en Villa Palmeras y lo tiraran en San José. Entonces Blady llamó a Quate y le informan lo Q tenía que hacer. Él dijo Q si y se tardaron como tres semanas seteando a Kevin. Y cuando Omar calma se enteró dijo Q no estaba de acuerdo con esa muerte. Quate en un momento. Dijo Q no quería hacerlo y Gordo Flow llamó a Vladimir cujándose. Quate no quería hacer el trabajo. Entonces se cerró un trato con pagarle a Quate, darle trabajo y regalarle un Rolex que está valorado como en 17 mil pesos. Quate mata a Kevin Fred y lo demás es historia. Busquen a Gordo Flow en RD con Blady es el que sale sentado. Cuando Blady llamó a el dominio ustedes subieron el video. Oigan esto se planea o bien se les va a hacer difícil pillar a Ozuna si no pillan a Quate, a Gordo Flow y Blady. Otros más. Reportó su guapo. Gracias guapo. Están ya saliendo nombres de los presuntos culpables de este caso. Pero por qué es que solo Expose Magazine y el vocero de Puerto Rico están reportando esta nota. Esta nota que para mí es una gran noticia de que se esté mencionando a una persona como el presunto culpable. Todos eran como, estaban bajo investigación, esa persona es un sospechoso, pero ahora están diciendo presunto culpable. ¿Y nadie lo está reportando? No lo entiendo. ¿Por qué es que los medios de comunicación han decidido guardar silencio sobre el caso? ¿Por qué es que Ozuna ya no se escucha en los programas de televisión como antes? Se hablaba de las películas, de su música. Ahora es muy limitado lo que se habla de Ozuna. Y hasta él mismo ha estado muy callado, no entrevistas, no apariciones públicas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto hermetismo? Esto se ha convertido en un enigma, sinceramente. La gente se pregunta, ¿para quién es esta canción? Hoy quiero decirle adiós y a la soledad. Prometí olvidarte, pero ¿a dónde voy? Llevo tu recuerdo conmigo. Es mi corazón que no te dice adiós, pero en mi mente te lo digo. Hoy quiero decirle adiós y a la soledad. Salir a buscarte, sin ti no puedo más. Voy a confesar lo que no dije jamás. No hay punto final. Llamitas, enciendan su llama y lanzan al abracero. Déjame tu comentario. Dime qué opinas de este avance. Porque para mí es un avance que ya se esté dando el nombre de un presunto culpable. ¿Ok? De la desaparición de Quebec. ¿Qué opinan ustedes de que sigue saliendo el nombre de Osuna una y otra vez y otra vez? Y que parece que sigue sin hablar con la verdad. Híjole, ¿qué creen ustedes que irá a pasar? ¿Creen ustedes que algún día tengamos la resolución de este caso? ¿Irá a aparecer el cuate a dar los nombres de los verdaderos culpables sin dejarlo excluyéndolo a él? ¿Verdad? Pero los autores del crimen. Sigamos la práctica en las redes sociales. Síganos como arroba caroltomico por Facebook, Instagram y Twitter. Dios siga alumbrándoles el camino. Hasta el próximo video.